Gracias a José Manuel, al secretario general del Partido Socialista en Madrid, y gracias también a Natacha, la alcaldesa de Alcorcón. La verdad es que, sí, no, es que, en fin, ya que conocemos a Natacha, sabemos perfectamente lo luchadora que es, cómo se ha entregado, políticamente, incluso personalmente, pasándolo mal, Natacha, como lo has pasado durante estos últimos años, pues, donde se ha puesto hasta en cuestión, pues, tu propia ejemplaridad en el ejercicio de la acción pública, de la acción política, y cómo, en cambio, frente a todas las difamaciones, las intoxicaciones que ha habido, te has sabido sobreponer y has conseguido que Alcorcón vuelva a ser socialista. Yo quería, porque este es el primer acto que hacemos de precampaña en la Comunidad de Madrid, pues, hay muchas cosas que agradecer. Antes lo ha dicho José Manuel, ¿no? Hay que agradecer a Natacha, ¿no?, a todos los alcaldes, alcaldesas, a los diputados y diputadas, y, singularmente, a Ángel Gabilondo, que ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid el pasado 26 de mayo. Un aplauso para Ángel. Hay que agradecer... Hay que agradecer ese triunfo, porque somos la primera fuerza política en la Comunidad de Madrid, que no se nos olvide. Y vamos a volver a serlo con una mayoría más amplia, incluso el próximo 10 de noviembre, estoy convencido de ello. Esas victorias electorales del pasado 28 de abril y del pasado 26 de mayo, si son responsabilidad de alguien, si son propiedad de alguien, es de los militantes y simpatizantes del Partido Socialista de Madrid. Así que, enhorabuena, gracias de corazón, en nombre del Gobierno de España y también en nombre del Partido Socialista, de la Comisión Ejecutiva Federal. Lo digo porque me gusta empezar los actos explicándoos una cosa. Yo tengo una sensación, un sentimiento de deuda. Yo tengo una deuda contraída con los millones de españoles y españolas que el pasado 28 de abril votaron al Partido Socialista. Votaron que España avanzara, que avanzara en justicia social, que avanzara en limpieza, que os voy a contar aquí en la Comunidad de Madrid sobre la limpieza y la necesidad de la ejemplaridad en el uso de los recursos públicos, y que avanzara también en convivencia. Y la convivencia es no solamente la convivencia territorial, sino también la convivencia social. Bien, ese fue el planteamiento que nosotros hicimos el pasado 28 de abril y fue refrendado por una mayoría de madrileños y también del conjunto de españoles. Antes lo recordaba José Manuel. El 28% de los españoles votó al Partido Socialista y la segunda fuerza política era el Partido Popular, con un 16%. Es decir, no había una alternativa a un Gobierno del Partido Socialista. Yo me siento en deuda con todos aquellos españoles y españolas que el pasado 28 de abril votaron al Partido Socialista. Me siento en deuda con todos aquellos españoles y españolas que a lo mejor no votaron al Partido Socialista, pero que quisieron que España avanzara en justicia social, en convivencia y en limpieza y no retrocediera a 40 años, como planteaba la derecha y sus tres siglas. Me siento en deuda. Hemos intentado, como bien ha dicho antes José Manuel, que hubiera durante estos meses un Gobierno progresista en España, para avianzar muchos de los cambios del giro social que planteamos durante estos últimos 15 meses, pero desgraciadamente se impuso el bloqueo. Se impuso el bloqueo. Por eso estamos abocados de nuevo a una repetición electoral el próximo 10 de noviembre y por eso os pido a los militantes, a los simpatizantes, a todos los votantes del Partido Socialista el pasado 28 de abril que nos movilicemos un esfuerzo más el próximo 10 de noviembre para que la voz de todos aquellos que dijeron el pasado 28 de abril que querían que España avanzara, se vuelva a escuchar, pero aún de manera mucho más rotunda, el próximo 10 de noviembre en el Congreso de los Diputados y nadie pueda bloquear al Partido Socialista en la formación del Gobierno progresista. Porque, mirad, ¿cuál es el principal problema político que tiene España ahora mismo? El principal problema político que tiene España ahora mismo se llama bloqueo. Habrá personas que consideren que ese no es el principal problema que tiene España, que el principal problema que tiene España se llama desempleo, se llama precariedad en el empleo, se llama sanidad, se llama dependencia, se llaman pensiones, se llama la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, se llama cambio climático, se llama la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, se llama luchar contra la violencia de género. Pero todos esos desafíos no nos vamos a poder responder si no hay Gobierno y vuelve a triunfar el bloqueo el próximo 10 de noviembre. Por eso, es muy importante que el próximo 10 de noviembre concentremos el voto en la única opción política que puede garantizar que haya un Gobierno viable, en la única opción política que puede garantizar que se desbloquee la situación en nuestro país. Y esa única opción política es el Partido Socialista Obrero Español, en Madrid y en el conjunto del país. El otro día lo comentábamos, nosotros no tenemos ningún problema con que se presenten nuevos partidos políticos y cada vez que hay una elección se presenta un nuevo partido político. No tenemos problema con eso, porque al fin y al cabo el Partido Socialista es un partido democrático, con fuertes convicciones y fuertes raíces democráticas. Y, por tanto, nosotros no vamos a poner en cuestión el voto de los ciudadanos, porque son ellos los que eligen con su voto quienes representan el Congreso de los Diputados y en el Senado de nuestro país. ¿Cuál es el problema? ¿De qué vale que haya 5, 6, 7, 50, 70, 100 mil partidos políticos si al día siguiente de las elecciones lo que tenemos es un bloqueo y no tenemos un Gobierno? Por eso, el multipartidismo, amigos y amigas, no puede confundir a la ciudadanía. El multipartidismo no significa que haya múltiples opciones. Aquí solamente hay dos opciones, amigos y amigas, o bloqueo o avance. En el bloqueo hay una sopa de siglas a izquierda y a derecha donde se puede escoger. En el avance solamente hay un partido, que es el Partido Socialista. Por eso, nosotros hemos hecho público, y quería, además, hacerlo explícito en este acto en el Boro Vallejo, aquí en Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, hemos hecho público un plan para desbloquear a nuestro país el próximo 10 de noviembre y también para avanzar en justicia social, en convivencia y en limpieza. Y ese plan contiene una serie de compromisos, también en contenidos, pero, sin duda alguna, también en fechas. Mirad, si nosotros tenemos una mayoría suficiente a partir del próximo 10 de noviembre, habrá gobierno en diciembre. Pediremos a la presidenta o presidente del Congreso de los Diputados que no haya vacaciones parlamentarias en diciembre y en enero, porque tenemos que aprobar el techo de gasto, presentar los presupuestos generales del Estado en el primer trimestre del año y, durante el primer semestre del año, aprobaremos la nueva ley educativa que derogará la AL-11. Aprobaremos la ley de cambio climático. Aprobaremos la ley de protección contra la violencia de nuestros niños y nuestras niñas. Aprobaremos también algo muy importante para nosotros, que es, precisamente, todo lo que tiene que ver en la lucha contra la violencia de género. Y, durante el próximo año, en el año 2020, derogaremos los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Partido Popular. Aprobaremos también una modificación del Código Penal para que todo aquello que no sea un sí, sea un no y sea reconocido en el Código Penal para defender a las mujeres ante las agresiones sexuales. E impulsaremos, amigos y amigas, también una nueva ley de formación profesional que tan necesaria es en nuestro país. Nosotros no tenemos tiempo que perder. Por eso, amigos y amigas, si el pasado 28 de abril decíamos, decíamos claramente que la pregunta que se tenían que responder los ciudadanos con su voto era si queríamos avanzar o retroceder ante la amenaza que comentaba antes Natacha de la derecha y sus tres siglas, pues hoy la pregunta es incluso más pertinente. Incluso si hay razones para votar o hubo razones para votar el pasado 28 de abril, hoy hay muchos más, porque España no tiene tiempo que perder. Mirad, tenemos ante nosotros grandes desafíos y también grandes amenazas. El enfriamiento de la economía, el Brexit o, por ejemplo, el desafío del independentismo catalán, que ya veremos en qué se sustancia durante las próximas semanas. Y para eso necesitamos un gobierno fuerte. Un gobierno fuerte. ¿Y un gobierno fuerte qué significa? Significa un gobierno progresista. Significa un gobierno estable. Es decir, que no dependa de fuerzas independentistas en su gobernabilidad. Y significa un gobierno coherente. Es decir, unido en aquellos aspectos esenciales que definen la convivencia y los asuntos de Estado en nuestro país. Eso es lo que nosotros vamos a proponer a los españoles y españolas el próximo 10 de noviembre. ¿Qué tenemos enfrente? ¿Qué hay enfrente? Enfrente, bueno, pues tenemos los clásicos, ¿no? Y es más, ya empieza a ser muy recurrente, muy repetitivo, muy reiterativo, porque son ya, como bien comentaba antes Nachasia, tres elecciones las que hemos tenido durante este año. Entonces, resulta que el señor Iglesias, y hoy probablemente vuelva a decir lo mismo, resulta que el problema aquí es la gran amenaza de que el Partido Socialista haga una gran coalición con el Partido Popular o pacte con Ciudadanos. Eso es lo que dice el señor Iglesias. Es el típico trampantojo que nos saca siempre que hay un proceso electoral. ¿Para qué? Para esconder la realidad. Y la realidad es que en cuatro veces, durante estos últimos cuatro años, el señor Iglesias ha votado en contra de que haya un Partido Socialista al frente del Gobierno de España. Ya está bien, ya está bien de mentir. ¿A dónde vamos nosotros con partidos políticos que se alían con una ultraderecha que dice que el Partido Socialista tiene una historia criminal, como dice la ultraderecha? ¿A dónde vamos nosotros con partidos políticos que pactan con aquellos, bueno, pues simplemente que, y de manera muy lamentable, descalifican y vilipendian el buen nombre de las trece rosas que bien conocemos en el Partido Socialista de Madrid? Nosotros sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde queremos ir. Somos los únicos que tenemos ideas, proyecto político y equipos. Ahí está el equipo, un magnífico equipo, por cierto, en la lista de Madrid. Somos los únicos. ¿Qué tenemos nosotros en Ciudadanos? Y Ciudadanos no sabemos dónde está. Ha dado tantas vueltas Ciudadanos que no sabe dónde está. Nosotros sí conocemos cuál es la situación del señor Rivera. El señor Rivera lo que ha hecho ha sido lograr aquello que se propuso no lograr cuando se presentó a las elecciones. Apuntalar al Partido Popular de la corrupción y de la púnica en la Comunidad de Madrid y abrazarse a la ultraderecha. Nosotros no tenemos nada que ver con esa gente. Nosotros somos la socialdemocracia, somos el socialismo democrático, somos la izquierda moderada, somos la izquierda de gobierno. Nosotros no tenemos que mirar ni a la izquierda, ni a la derecha, ni fingir nada. Somos el Partido Socialista. Somos el partido que ha hecho las grandes transformaciones de nuestro país y el partido que va a seguir haciendo esas grandes transformaciones en favor del progreso y la cohesión social de nuestro país. No tenemos que simular nada. Y luego, pues eso, pues está el señor Casado, que va de moderado, pero pacta con la ultraderecha, ¿no? Y, bueno, pues resulta que no hace campaña. ¿Por qué? Porque sabe que cuantas más gente vayan a votar el próximo 10 de noviembre, peor le irá al Partido Popular. Por eso os digo, una España movilizada es una España desbloqueada. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es pedir la confianza a todos los ciudadanos el próximo 10 de noviembre para que el único partido que puede garantizar un gobierno viable lo haga posible. Somos nosotros el Partido Socialista. Cuantos más votos tenga el Partido Socialista, menos posibilidades tendrán aquellos que quieren bloquear a España en sus avances en justicia social, convivencia y limpieza. Pero, mirad, tenemos a un Partido Popular que ahora habla de enfriamiento económico, ¿no? Bueno, nosotros llevamos bastantes meses hablando de que puede haber un enfriamiento económico. Pero, como os decía antes, somos el único partido político que tiene proyecto, que tenemos ideas y que tenemos equipos. Oye, ¿cuál es el equipo del señor Casado? En economía. No sé si os acordáis que había un tal Lacalle que se presentó a las elecciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues dijo algunas cosas así un poco raras, un poco extrañas. Digo, para el común de los mortales, no para la ultraderecha que representa y el ultraliberalismo que representa el Partido Popular. Pero dijo cosas como que, en fin, esto de un sistema público de pensiones, esto de revaluar y revalorizar las pensiones, pues, en fin, que esto es poco menos que cosa de ricos. Que para países como el nuestro no se lo pueden permitir, ¿no? Claro, el señor Casado le dijo, oye, mira, mejor apártate, no salgas mucho más en público, no vaya a ser que nos hagas perder más votos de los que tenemos. Y, efectivamente, acabaron en un 16% el pasado 28 de abril, ¿no? Pero, después de las elecciones, pues, el señor Lacalle dijo, oye, yo que pinto aquí, me voy. Es decir, el señor Casado no tiene que yo vea nadie que le plantee, digamos, una propuesta económica para el enfriamiento económico que tiene nuestro país. Aunque, evidentemente, ya sabemos qué es lo que van a hacer. Y luego hablaré de ello. Pero, ¿y el señor Rivera? ¿Qué equipo económico tiene el señor Rivera? El señor Rivera tenía un señor, no sé si os acordáis, un tal Tony Roldán, que se creyó aquella milonga de que en España no había ni rojos ni azules. Y, después de las elecciones del 28 de abril, pues, se dio cuenta de que, en fin, de que en Ciudadanos, más que rojos y azules o naranjas, lo que había eran todos azules, azul oscuro, casi negro, ¿no? Nosotros, oye, nosotros tenemos equipo. Tenemos a una vecina de Alcorcón, a Reyes, al frente del Ministerio de Industria, tenemos a Teresa, al frente del Ministerio de Transición Ecológica, tenemos también, por cierto, todo femenino, todo femenino, y tenemos a una extraordinaria ministra de Economía, a Nadia Calviño, que tiene una alta reputación, tanto nacional como internacional, en el ámbito económico, ¿no? Por tanto, tenemos equipos. Pero tenemos, como bien decía antes José Manuel, tenemos, pues, sensibilidad, ¿no? Tenemos un compromiso social. Combinamos de manera equilibrada lo que tiene que ser el rigor de las cuentas públicas con la sensibilidad con el compromiso social, ¿no? Y por eso no vamos a hacer lo que hizo el Partido Popular. Acordaros que hizo el Partido Popular. El Partido Popular lo que hizo durante la crisis económica, que fue, lógicamente, mucho más dura, ¿no?, de lo que ahora mismo nosotros tenemos, porque estamos creciendo y, por tanto, no tenemos ni que alarmar ni caer en falsas autocomplacencias, lo que hizo fue recortar el estado del bienestar, subir los impuestos a la clase media y trabajadora y, de paso, corromperse y embolsarse buenos dineros como consecuencia de las comisiones irregulares que cobraban a muchas empresas que contrataban con lo público, ¿no? Pero nosotros, amigos y amigas, vamos a hacer todo lo contrario. No vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora, vamos a defender el patrimonio de todos, que es el patrimonio del estado del bienestar, la educación, la sanidad, la dependencia y el sistema público de pensiones en nuestro país y vamos a hacer una gestión, como hemos hecho durante estos meses, ordenada, honesta, transparente de los recursos públicos. Eso es lo que vamos a hacer, amigos y amigas, y por eso es muy importante la fortaleza del Gobierno a partir del próximo 10 de noviembre, porque tenemos amenazas bien importantes en el horizonte y tenemos también algunas transformaciones que tenemos que poner en marcha. Por eso es importante que haya Gobierno. Por eso nuestro lema es ahora Gobierno y ahora España. Claro, hay algunos que se rasgan las vestiduras, ¿no? El Partido Socialista hablando de España. Oye, pero miren, se han nacido y perecido partidos políticos durante estos últimos 40 años y nadie ha llevado la E de España como la lleva el Partido Socialista Obrero Español durante estos 140 años de vida, ¿no? Nosotros, claro que defendemos la E de España. Hablábamos el pasado 28 de abril y el pasado 26 de mayo de qué. Pues de que la E para nosotros representa mucho más que la España de la foto de Colón, ¿no? Una foto de una España excluyente donde se expulsa a aquellos que no piensan, que no sienten, como, bueno, pues han sentido aquellos que siempre creyeron que España era suya. A esos que creyeron que España era suya les decimos de manera muy firme y muy serena que España es de todos. Es de todos, de todas. Y, desde luego, no es ni mucho menos de los extremistas y la ultraderecha en nuestro país. España es de todos. No vamos a permitir que ni la bandera, ni su nombre, ni la Constitución sea privatizada por parte de la derecha y sus tres siglas, ¿no? Nosotros, claro que vamos a defender un proyecto político nacional para España. Nosotros no nos avergonzamos de hablar de España, pero para nosotros la E de España significa la E de la educación pública. Por eso, durante estos 15 meses, hasta incluso con presupuestos prorrogados por parte del señor, mejor dicho, de presupuestos prorrogados aprobados antes de la moción de censura por el señor Rajoy, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues revertir los recortes educativos. Hasta incluso redirigir algunas de las políticas de beca a todas aquellas familias con menos recursos. Y, por eso, como he dicho antes, en cuanto lleguemos al Gobierno, vamos a poner encima de la mesa una nueva ley educativa para derogar la LOMCE y también impulsar la formación profesional y aprobar una nueva ley de universidades en nuestro país. Eso es lo que queremos. Una educación pública fuerte. Queremos una E, pues con la E del empleo digno, para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, para aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, para continuar haciendo crecer el salario mínimo interprofesional o también, ¿por qué no decirlo?, para aprobar una nueva ley de igualdad entre hombres y mujeres que garantice el cerrar esa brecha inasumible para la sociedad española como es la brecha salarial que sufren las mujeres por el mero hecho de ser eso, mujeres. Por tanto, empleo digno. Es la E también del estado del bienestar, que es el patrimonio común que queremos nosotros defender. Oye, hemos presentado nuestro programa electoral y hemos dicho que vamos a revalorizar las pensiones, como hicimos en el pasado, revalorizar las pensiones para que los jubilados y jubiladas en nuestro país no tengan una merma en el poder adquisitivo de sus jubilaciones. Y ha salido ya la derecha hablando de electoralismo. También alguna izquierda hablando de electoralismo. Y yo lo que pregunto a la sociedad española y sobre todo a los pensionistas de nuestro país, oye, ¿qué culpa tenéis? ¿Tienen los jubilados y jubiladas del bloqueo parlamentario al que han sometido precisamente las tres derechas y también la izquierda de Unidas Podemos y no tener un gobierno en nuestro país? El compromiso del gobierno de España es bien firme. Nosotros vamos a revalorizar las pensiones. Y los jubilados y jubiladas el próximo año van a ver que tienen claramente garantizadas la revalorización de sus pensiones durante el año 2019 y durante los próximos años. Vamos a blindar en la Constitución el sistema público de pensiones, vamos a garantizar la revalorización de las pensiones y vamos a cerrar el déficit que sufre la seguridad social en nuestro país durante la próxima legislatura. Y, sin duda alguna, la E también es la E de la emancipación de la gente joven. Y la emancipación de la gente joven es algo muy importante para este gobierno. Y ahí está el ministro de Fomento y también de Vivienda, José Luis Ábalos. Vamos a poner en marcha uno de los principales parques de vivienda pública en alquiler o también en propiedad para que la gente joven en nuestro país se emancipen con 20 años y no con 30 años. Es la E de la emancipación de la gente joven y la E de nuestra España es también la del empoderamiento de las mujeres. Para mí, una de las cosas más importantes que hemos logrado durante estos últimos 15 meses y fijaros de dónde venimos, porque España hace 40 años o en las primeras Cortes Generales solamente tenía un 5% de diputadas. Hoy, en las últimas elecciones, dieron lugar a que las Cortes Generales estuvieran representadas en torno a un 43% por mujeres. Pero lo más orgulloso de lo que nos podemos sentir desde el Partido Socialista Obrero Español es que tenemos el gobierno con más mujeres del mundo. Y es la E de la ecología, es la E de la emergencia climática, es la E de una transición ecológica justa, es la E de mirarle a la cara a la gente joven de nuestro país que se está manifestando en muchos puntos de nuestro país a favor, precisamente, de luchar contra el cambio climático, de mitigar y adaptar a esta nueva realidad que significa el cambio climático en nuestras sociedades. España, lógicamente, es un país que tiene mucho que preservar. Somos un país, amigos y amigas, con la mayor biodiversidad de Europa y una de las principales biodiversidades del mundo. Nosotros tenemos que preservar ese patrimonio, ese legado, para que las próximas generaciones puedan disfrutarlo de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo. Nosotros no vamos a dejar a ningún sector, a ninguna comarca y, sin duda alguna, tampoco a ningún trabajador fuera de esa transición ecológica que tiene que ser justa. Pero esa transición ecológica la tenemos que hacer, compañeros y compañeras. Y tenemos, además, que asumirla nosotros en primer lugar. Por eso, una de las cosas que queremos aprobar durante el próximo año no solamente es, en los primeros seis meses, una ley de cambio climático, transición ecológica, sino también una ley de plásticos de un uso para poner en marcha esa estrategia de economía circular que nos permita, precisamente, luchar también contra algo que está devastando a nuestro medioambiente y, en particular, nuestros océanos y nuestros mares, como es el plástico. Ha habido muchas especulaciones durante este último año. Incluso ayer escuchaba al señor Iglesias hablar de electoralismo por la exhumación de Franco. No es cierto. Si hubiera sido por mí, hubiera salido el primer mes después de la moción de censura. Pero este es un Estado social y democrático de derecho. El nuestro es un Estado social y democrático de derecho. Somos una democracia asentada, consolidada, garantista. Y, por tanto, hemos tenido que esperar a que se terminaran y se concluyeran todos los recursos y contrarrecursos que ha presentado la familia del dictador para poder dar lugar a lo que, efectivamente, hoy ya es un hecho y es que se va a producir la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Y, mirad, os digo una cosa. Si es de alguien esta victoria, es de la democracia española. De la democracia española. Por eso, amigos y amigas, nosotros tenemos... ¿Sí? No, hombre, no. Yo creo que... Espérate. Si le... Nosotros hemos sido cabezotas. Eso sí, pero yo creo que hay mucha gente que, lógicamente, va a sentirse muy aliviada. En definitiva, la exhumación del dictador, si va a ser algo, es un hito en la consolidación y en el fortalecimiento de una democracia ya grande como es la democracia española. Y yo creo que eso es lo más importante que tenemos que trasladar, sobre todo a nuestros vecinos y vecinas, a nuestros compañeros de trabajo y, sin duda alguna, también a la gente joven, que tiene que saber perfectamente qué es lo que ocurrió durante 40 años oscuros en nuestro país y lo que significó el dictador para muchísimas familias que sufrieron, no solamente la muerte, sino también el exhumo. Pero, amigos y amigas, yo lo que os propongo es, pues, en fin, que, dado que nos han obligado a volver a ir a las elecciones el próximo 10 de noviembre, dejemos a un lado los lamentos de lo que pudo ser y no fue, dejemos a un lado también los reproches de quienes hicieron imposible el que tuviéramos un gobierno progresista y hablemos con los ciudadanos cara a cara, nos movilicemos, les expliquemos que son muy grandes los desafíos que tenemos por delante y necesitamos un gobierno progresista, estable, coherente, en definitiva, fuerte. Y ese gobierno solamente lo puede garantizar hoy un partido político. Y ese partido político es al que vosotros pertenecéis de corazón y yo os lo agradezco también de corazón. ¡A por ello! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!